Bienvenido a este nuevo desafío coaching. El desafío de hoy tiene como terreno o escenario las emociones. ¿Y qué son las emociones? Es esa energía instintiva que nos permite observar el mundo de una manera determinada y en base a eso actuar. Ahora, para poder entender un poco mejor esto que te estoy diciendo de qué son las emociones, vamos a ver la siguiente imagen. No es lo mismo ver leones sueltos en la ruta que un león en la jaula del zoológico. En ambos casos tenemos interpretaciones diferentes que nos generan una emoción y nos predisponen a una acción. En un caso, el de los leones sueltos podemos sentir la emoción miedo y correr si es necesario. O bien, en el otro caso, sentir la emoción placer o asombro y contemplar al león en el zoológico. Las emociones entonces actúan como lentes que nos permiten observar de una manera determinada y en base a cómo estamos observando nos comportamos, es decir, pasamos a la acción. Por esto es que es tan importante que puedas identificar en qué emoción estás para poder actuar de la manera que te abra posibilidades y no te las cierres. ¿Y cuáles son algunas emociones? Te voy a mencionar para que las puedas identificar. Tristeza, miedo, enojo, pulpa, vergüenza, placer, asombro, alegría, entusiasmo, gratitud, orgullo, deseo, aburrimiento. Ahora bien, sabiendo todo esto, vamos a la parte medular de este desafío. Desde la mirada del coaching ontológico creemos e interpretamos que estamos conformados tridimensionalmente. ¿Y qué significa esto? Que somos cuerpo, lenguaje y emoción. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Y quiero que me prestes atención porque esto es clave. Es de que este cuerpo, lenguaje y emoción están conectados entre sí, interactúan entre sí y se influencian el uno al otro. Es por eso que cuando intervenimos en una de estas dimensiones que te mencioné, podemos modificar todas las otras. Y ahora veamos un ejemplo para entender mejor esto que te estoy diciendo. Estoy más que segura que alguna vez tuviste que hablar en público, ya sea en la escuela, en tu trabajo, en una fiesta o en un evento y probablemente sentiste miedo o vergüenza y sin embargo lo hiciste igual. Probablemente te pusiste de pie, caminaste hacia el lugar y empezaste a hablar. Y ahora te pregunto, ¿cómo te sentiste después de eso? A lo mejor orgulloso, aliviado seguramente, contento o hasta te puedo decir que fortalecido en tu autoestima. ¿O te pasó alguna vez de sentirte con la emoción de tristeza o desánimo y después de conversar con un amigo de cosas graciosas, de cosas positivas, tu emoción cambió? Probablemente alguna de estas experiencias hayas vivido. La respuesta al cambio de emoción que tuviste, ¿sabes cuál es? La intervención que hiciste en alguno de estos ámbitos que te mencioné hoy. Cuerpo, lenguaje y emoción. En el caso de hablar en público, la intervención fue en el cuerpo. ¿Cuándo? Cuando te pusiste de pie, cuando caminaste o el mismo hecho de hablar como te lo decía. Y cuando conversaste con ese amigo y tu emoción cambió, ¿por qué fue? Porque interviniste desde el lenguaje. Así que felicitaciones porque gestionaste tus emociones probablemente sin saberlo. Mi objetivo hoy con este desafío es animarte a que diseñes y gestiones tus emociones para que te sientas como querés para que puedas tomar las riendas de tus emociones y que puedas lograr los objetivos que deseas. ¿Y cómo diseño y cómo gestiono? ¿De qué se trata esto? Bien, diseñar tiene que ver con la intención que yo tengo de lograr un objetivo, de planificarlo de qué manera voy a llegar a él. Y qué gestionar tiene que ver con las acciones o las operaciones que yo pongo en marcha para lograr ese objetivo diseñado. Te desafío a que tomes conciencia de las emociones que estás experimentando en tiempo real para que puedas desarrollar las competencias necesarias para alinear esas emociones con tus objetivos. ¿Y de qué manera puedo alinear esas emociones con mi objetivo? Así como te enseñé que puedas intervenir tu cuerpo o tu lenguaje. Te animo a sumarte a este desafío de diseñar y gestionar tus emociones porque en vos está el poder de sentirte como querés. Te invito a seguirme en Instagram como arroba belenruedacoach o también puedes escribirme por mail belenruedacoach arroba gmail.com. Nos vemos en el próximo desafío por página 16.